Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Comenzamos ya la rueda de PSA de Chacho Cudder, previo partido de mañana junto al Petácea en Abalcabalaídos. Y le damos turno para Felipe Luis de Vueltelevisión. Hola, ¿qué tal, míster? Hola, Felipe, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, preguntarte si hay alguna ausencia que debamos saber cómo están los jugadores que estaban tocados. No, no. ¿Cómo va a hacer vía sentimena? No, bien. Están todos bien, Felipe. Como le dije la otra vez, no eran cosas de gravedad, sino más de prevención en los cambios del partido. Y llegamos todos bien. Y más allá de eso, y aparte de la lesión de Hugo Mayo, ¿es verdad que eres un técnico que nos tienes acostumbrados a que tus alineaciones sean continuistas? ¿En esta ocasión puede haber alguna rotación por tema de descanso, más que nada, por la cercanía de los partidos? Vamos a ver hasta mañana, porque siempre le digo, a las 48 horas, cuando pueda aparecer alguna fatiga o algo, te vuelvo a decir, en principio estamos todos bien, y veremos quiénes son los que mejor están, o los que creemos que están en mejores condiciones para iniciar, pero después, para completar, estamos todos. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Me imagino que, aunque hayan solo sido dos entrenamientos y dos días, habéis afrontado la semana de mejor manera, con mejor cara, después de ganar a San Alberto. Sí, siempre es lindo ganar, ¿no? Y nos gusta ganar, y bueno, tuvimos la posibilidad el otro día de hacer un gran juego, contra un gran rival, en un gran escenario, así que nos pone bien. Creo que merecíamos antes tener la suerte de sumar de a tres, pero bueno, realmente sí que estamos de buen ánimo, y bueno, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival necesitado, un rival que tiene un técnico inteligente, un rival que tiene mucha variante en cuanto a plantilla, porque es uno de los que más se ha reforzado en el mercado de invierno, y bueno, y que va, no va a ser fácil, ni mucho menos. Así que llegamos bien, siempre cuando ganás, y sobre todo cuando jugás a los pocos días, el ganar ayuda a recuperarse de mejor manera. Y más allá del 0-2, os quería resaltar los, que volvisteis a dejar la partida a cero, está jugó encima de la temporada, más mil terceros partidos, una vez el campo de gol está de curso, titulos de unos porteros que menos goles han cajado. ¿Ese ha sido el gran cambio, la gran mejora del CEN de esta temporada, la solidaridad defensiva que, desde luego, desde la temporada 2012-2013, que es la última vez en la primera división, no había tenido en ninguna de las 10 temporadas que le preceden a esta? Creo que es un trabajo conjunto, que trabaja en todo para sostener de la mejor manera la portería en cero, y bueno, tratamos de mejorar en todo, hablamos que éramos conscientes que quizás nuestro déficit estaba en cuanto a la efectividad en relación a lo que generábamos en ofensiva y lo que convertíamos, pero siempre, repito lo mismo, tenemos muy buenos jugadores de ofensiva y podemos seguir generando como lo venimos haciendo y podemos tener mayor efectividad. Confío en la gente que tiene que hacer ese trabajo y te vuelvo a repetir, creo que lo he dicho muchas veces, tenemos muy buenos definidores, muy buenos jugadores en ofensiva, así que van a aparecer, se nos abrió el otro día la portería rival y bueno, vamos a buscar mañana también poder convertir, de nada, Alberto. Gracias. Roberto Carlos Carballo, Radio Valera. Hola, Roberto, buenas tardes. Después de los últimos resultados, sobre todo el club, ¿valorá ese maíz o victoria en Samamés? Sobre todo porque con la baixa apretan, ese salto definitivamente a cara permanencia. ¿Valora ese maíz o victoria en Samamés? Creo que siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer nosotros, más que en ver los otros resultados. Y bueno, vamos a tratar de mañana, ojalá puedan quedar los tres puntos en casa, hacer un gran partido y que de alguna manera ya sería un número importante, quizás como, no matemáticamente, pero sí para generar la tranquilidad total. No sé cómo puede llegar a estar Getafe, sí pienso en lo que tenemos que generar, como siempre digo, y cómo nos tenemos que comportar nosotros. Si nosotros hacemos el partido que creemos que tenemos que hacer, normalmente en casa generamos situaciones y nos sentimos cómodos. Así que bueno, trataremos de eso, de que salga un gran partido. De nada. Gracias, Roberto Carlos. José Llegui, la rebanca. Hola, Eduardo. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, la primera que te quería preguntar es la explicación que tú has encontrado, si hablamos holísticamente de las diferencias que se vieron del equipo a lo largo de afrontar los partidos el día del español y el día del otro día en Bilbao, porque el día del español acabaste muy cabreado, lo hiciste en la rueda de prensa y lo veía muy contento. Es muy drástico, ¿no? ¿Qué explicación has encontrado? No, lo dije en la última conferencia, era una alerta para nosotros, a veces son partidos que te hacen ver que no hemos llevado a cabo, por lo menos como dije anteriormente, la identidad que tiene este equipo y bueno, se encendieron la alarma y el equipo respondió nuevamente a jugar de la manera que lo veníamos haciendo más allá de los resultados, ¿no? A veces son tardes, son partidos y bueno, hay que repasar y corregir y bueno, ahora sostener, ¿no es cierto? Sostener en el tiempo la forma, la idea. Y luego otra cuestión, la última también por mi parte sobre Yahuas Paz, ayer recibió el premio que la acredita como el mejor del equipo del pasado mes de marzo, hemos recogido estadísticas muy positivas, 14 goles durante 7 temporadas consecutivas en primera división, ese escándalo solo de Yahuas Paz, a nivel de números, y te pregunto, tú que lo conoces bien y trabajas con él, ¿sí crees que volverá algún día a la selección española? No, eso lo sabe solo el seleccionador, sí que para nosotros, siempre digo, es importantísimo, es el jugador más determinante que tenemos y lamentablemente para él, al que más le exigimos. Pero bueno, como bien dijiste, queda a las claras lo que representa no solo para nosotros, sino para el club. Vale, gracias. De nada. Gracias, José. Abraham Martínez y a Yahuas, turno. Hola, ¿qué tal? Hola, Abraham, buenas tardes. Bueno, he hecho los deberes, señor Cristo, otro día, he revisado las noticias publicadas sobre ti, te voy a hablar así, lo que me ha dicho. A ver, respecto, no encontré ninguna. Lo que encontré fueron titulares como Codet de récord en récord, Codet de colista Europa, la crónica contra el llanera de tercera división, la máquina de Codet de cicatodotren, Codet igual a lo mejor Luis Enrique, no sé, falta de respeto, ¿te referías? No, 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 ya está, aclaré lo que tenía que aclarar, Abraham, y después si vamos a un terreno personal, no tengo ningún problema en recibirte y charlarlo con vos personalmente, pero me parece que ya está. El otro día se nos atacó tanto a mi compañero como a mí públicamente. Y no viste la de Codet vive en otro universo o desacreditar de, uy, el 300% de un jugador de tercera división cuando quedamos afuera. Pero, ¿leíste la buena? ¿Las malas no la leíste ninguna? Es que las malas que encontré son críticas, no son faltas de respeto, son críticas contables. No, a vos te parece la de Codet vive en un universo paralelo que podés no coincidir, decir que no coincido, ahora de ahí a decir lo demás es engañar a la gente, dice, no sé si la leíste. Lo demás es engañar a la gente, dice ahí sobre el final. ¿No la leíste esa parte? Bueno, ¿y qué te parece? Pero bueno, no vamos a entrar en un tema personal y en un artículo donde a ustedes, ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros estamos preparados para recibir las críticas, ¿me entendés? Y a veces quizás de tu lado están preparados para escribir, pero no para recibir una devolución. Entonces, te entiendo la manera, pero no es un ataque públicamente, es una crítica a lo que yo pensé, como ustedes critican en un periódico prestigioso, como te dije la otra vez, que leen millones de personas. Y ahora, cuando recibí del otro lado una devolución, que o no puedo criticar yo lo que creo que se escribió, o vos podés criticar, estás capacitado y yo no estoy capacitado. Yo no te falté el respeto, nunca. Vos dijiste que tenés información, que tenés fuente de información de lo que yo pienso. Bueno, tú dijiste el otro día, yo no hablo con nadie. No. Tú dijiste que nos invitamos a la audiencias, y no hablabas con nadie. Pero ayer una radio se dijo que usted va a seguir si le convence la plantilla, yo como no se lo escuché, me pregunto, me quedamos. ¿Usted habla con alguien? No, no. Pero, ¿y qué se haga cargo el que dijo eso? Abraham, ¿qué me decía a mí? Bueno, pero parece que solo el AS hace ese tipo de noticias. No escucho la radio, ya te expliqué, Abraham, no tengo escucho la radio, no tengo redes sociales, sí que leo los periódicos deportivos. Pero lo expliqué siempre, Abraham, que leo los periódicos deportivos, leo los diarios locales, todo lo que se refiere a deporte, lo expliqué siempre, es lo único que hago. Después no tengo participación alguna, y no hablo con nadie, así que, nada más. ¿Hay más compañeros esperando? No, no hay ningún problema, ahora podemos seguir, no tengo ningún apuro. ¿Quién formular? ¿Quieres formular? No, no, yo no tengo... Bueno, ya la formule. Bueno, ¿te quedó claro o no? No, porque me gustó el pensado a la parte de respeto, pero bueno, si indicaste ahí una noticia. Ah, bueno, para indicarte una, pero bueno, y aparte dije la descalificación, las críticas, nunca he dicho nada a ninguno, seguramente que cuando perdés hay crítica, y convivimos con la crítica, y yo no le he reclamado nada a nadie, simplemente lo que te dije, que cuál es la información de lo que yo pienso. Después lo que diga... Yo te lo estoy diciendo a vos. No. ¿Como entrenador? No. No, no, como entrenador, no. Bueno, está bien. Bueno, entonces... Entonces, a lo mejor me equivoqué, Abraham. Si me equivoqué, te pido disculpas. A mí me pareció de un modo más que agresivo algunas cosas, pero bueno, no tengo ningún problema. Yo es lo que te digo, hace 30 años convivo con la crítica, y digo lo que pienso. ¿Puedes entrenar en países como Argentina, Brasil, México, que supongo que cuando no va bien, habría que ir? Sí, pero ahora estaban diciendo que la información es que yo estoy a disgusto en el club o que estoy peleado con los dirigentes. Cada uno puede decir, yo estoy hablando con vos o no hablo con la gente de la radio. No, no, te contesté en general. Vos revisate, bueno, no hay ningún problema. Yo no... Te vuelvo a decir, yo hablo del respeto de la educación y nunca le falté el respeto. Sí que me pareció eso y lo dije. Muy bien, no le roba más tiempo al compañero. Bueno, de nada, Abraham. Oscar Méndez, Faro de Vigo. Hola, Eduardo. Hola, Oscar, buenas tardes. Bueno, volviendo al fútbol, al partido de mañana, tienes que jugar contra Bilbao, es un equipo físico, el G-TAC también, jugadores altos, jugadores fuertes. No sé si prefieres este tipo de rivales y los van mejor o, por la contra, tienes que jugar contra equipos de buen pie, de posición, jugadores. ¿Más talentosos que físicos? No, te digo la verdad, Oscar, para nosotros, después, sí, obviamente que observamos las características de los equipos rivales, pero siempre nos enfocamos en pensar en lo que podemos generar, en lo que podemos hacer nosotros y después toma los recaudos necesarios sobre las características o las virtudes de los rivales que los equipos acá, para mí, son todos buenos, todos tienen grandísimos jugadores, técnicos inteligentes, buenos, por eso están donde están y, bueno, el papel fundamental en la semana de nosotros es, este, tratar de ver fundamentalmente qué es lo que podemos hacer. después, sí, que obviamente que vemos los rivales, vemos las características y tratamos de, bueno, de anular las virtudes que pueda llegar a tener el rival, ¿no? ya sobre la pantilla, estabais hablando ahora con José de Yaguaspas, de los números de Yaguaspas, no sé si te preocupan los números de los otros atacantes, de Santi, de Thiago, que llevan un tiempo sin marcar, de Bryce incluso, y por otro lado, quería preguntarte por Kevin, ¿cómo lo estás viendo? Porque es el jugador que ha irrumpido últimamente en el once, ¿cómo lo estás encontrando? Bueno, te arranco de atrás, Kevin, siempre lo dije, es un competidor nato, un tipo que que nos da un día a día espectacular y y bueno, y que se brinda al 100. Después de arranque, perdón Oscar, me perdí con la... ¿Y los atacantes que, bueno, Santi ya van a ir a un tiempo sin marcar, si te preocupa eso? Mirá, no me interesa quiénes son los que marquen, sino cómo participan en el funcionamiento del equipo y bueno, y eso ver que a veces le toca a uno, le toca al otro, así que desde el lado de las funciones creo que la están haciendo de buena forma, obviamente, seguramente ellos quieren marcar y a mí me pone contento cuando lo hacen, pero bueno, lo importante es ganar y no quién haga los goles, ¿no? De nada, gracias Oscar esta mañana. José Ramón Castro, la voz de Valencia. Hola, Eduardo Boas. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? está claro que el resultado un poco o ha dado un buen acto de campeón, el equipo reaccionó muy bien en San Mamés, ¿cómo se sostiene ese show, ese resultado ahora no tengo? queriendo, queriendo ser protagonista en cada juego, enfocándonos en cada partido, dándole la misma importancia a cada partido y la misma concentración, ahora es Getafe y no desviarnos de ahí y saber que es el partido más importante para nosotros porque es el más inmediato, así que ojalá mañana podamos repetir de hacer un gran partido como hicimos el último fin de semana, ¿o partido de San Mamés o medio resumen de un fútbol o critiquen siempre? Sí, creo que me pone contento por la reacción, ¿no es cierto? Que a veces es difícil reaccionar de un partido para el otro y te vuelvo a decir lo mismo, cuando mirás el resumen contra el español hasta volvemos a lo mismo, el arquero de ellos ha sido quizá la pieza más importante de los 22, pero bueno, somos autocríticos y bueno, hemos encontrado la reacción al próximo juego y esto va, siempre digo, ¿no es cierto? Lo más lindo es ganar, nos preparamos para ganar, pero esto va más allá del resultado, va del lado de una identidad y de la exigencia. Lo bueno de lo que nos pasa y nos pasó es que nos damos cuenta todos cuando el equipo no juega a lo que quiere jugar, ¿no? Y eso para mí es más que positivo, se dan cuenta ustedes, se dan cuenta a la gente, pero sobre todas las cosas nos damos cuenta de nosotros acá, los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva y bueno, y haber retomado la forma es bueno. Ahora, mañana es otra historia y hay que volver a escribirla y bueno, lo vamos a tratar de hacer en gran forma. de nada, de nada, hasta mañana. Gracias a todos, buenas tardes, nos vemos mañana en la banca para ellos, hasta mañana.